¡Suscríbete al canal! Ahora, este video se refiere a los suplementos. ¿Qué suplementos pueden ustedes utilizar para ayudarlos a agrandar sus músculos? ¿Cómo podemos hacernos más grandes? Bueno, la suplementación, chavos, depende. Depende de si usted es una persona que está comenzando a entrenar, si usted es una persona que ya lleva un año entrenando, si es una persona que ya lleva muchos años entrenando, depende muchísimo la suplementación. Ahora, lo primero que le voy a recomendar es, si usted nunca ha entrenado y usted va a comenzar justo ahora a entrenar, no utilice ningún tipo de suplementos. Por ahora, por lo menos los primeros dos meses, no utilice suplementos. Coma bien, coma como se lo indiqué en el video anterior. Pero no hay necesidad de utilizar suplementos. Probablemente sería necesaria únicamente una proteína, si es que no está consumiendo la proteína necesaria de sus alimentos. Una proteína podría ser, you know, es algo que usted tiene que entender el hecho de que durante los primeros seis meses su cuerpo va a responder extremadamente bien a los ejercicios. Es lo que se conoce como Nubi Gains. Nubi Gains son las ganancias que tienen las personas que comienzan a entrenar. Usted va a ver resultados porque va a ver resultados en los primeros seis meses. Ahora, ¿qué tantos resultados va a haber? Pues eso depende de qué tan duro usted entrene. Pero no tiene usted necesidad de sacrificarse tanto en cuestión de suplementación durante este primer periodo. Y estamos hablando de seis meses, pero yo le estoy sugiriendo únicamente dos meses que no utilice absolutamente nada. Ahora, si usted es una persona que ya usted lleva seis meses, un año en el gimnasio y todavía llega un momento como que se estancó, ya no puede ver más resultados, ya sus músculos siente usted que no crece, ya siente usted que no está teniendo la suficiente fuerza. Entonces, sí, usted puede utilizar suplementos. Ahora, le voy a dar los suplementos más comunes que usted puede utilizar y que sí le van a hacer de mucha ayuda en este proceso de agrandamiento de tejido muscular. Obviamente ya la proteína es un hecho. La proteína usted se supone que ya la esté consumiendo. Una proteína. No importa, como dije anteriormente, si es hidrolizada, si es 100% whey o si es una proteína aislada. No importa, pero es proteína que sea proteína de suero. Por favor, aléjense de la proteína de soya. Aléjense de eso, que sea proteína de suero y que sean muchos huevos, que tengan bastantes huevos. La proteína de huevo es muy buena. Es la súper comida, chavos, el huevo. Ahora, vean, chavos, creatina. Es muy importante que ustedes consuman creatina. No le tengan miedo a la creatina. La creatina no es un esteroide. No, 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 no es algo que los va a lastimar. Ok, la creatina les va a ser de mucha ayuda. Les va a ayudar a que muevan más peso y por consecuencia que rompan más tejido muscular y les va a ayudar también a recuperarse mucho más rápido. Si la creatina retiene líquido, retiene agua, pero a nivel intracelular, lo que significa que no retiene líquido de forma sucutánea. Es decir, usted no se va a poner grandísimo porque se va a totalmente tapar de agua, como muchas personas piensan. La creatina lo va a ayudar a mantener líquido o a retener líquido en el músculo para que usted pueda mover más peso, pero es de mucho beneficio. Ok, hay una creatina que se llama hydrochloride. Esta creatina hydrochloride es muy buena y se dice que no retiene líquido. Es cuestión de que usted la pruebe. Es algo entre comillas nuevo, pero puede probarla y a ver qué tal le resulta. Pero la más recomendada, la más estudiada y la que está 100% comprobado que funciona es la creatina modohydrate. Ok, entonces la creatina es uno de esos suplementos que usted tiene que utilizar si quiere agrandar. Creatina es muy importante. Por otra parte, hablé anteriormente de un multivitamínico. Va a estar trabajando súper duro su cuerpo. Es muy importante que le dé un multivitamínico. Aparte de este multivitamínico, es muy importante la glutamina. Glutamina para que ayude a reparar, para que repare esto muy rápido. Aminoácidos ramificados no es tan importante porque los aminoácidos, pues usted igual los va a obtener de la proteína y de igual forma los va a obtener de la comida. Eso no es tan importante que usted se esté consumiendo tanto aminoácido ramificado, pero por lo menos su proteína, su glutamina, sus multivitamínicos son extremadamente importantes. Así que esos son los únicos suplementos que yo le recomendaría. Eso es todo. Hay personas que me dicen, bueno, y un agrandador, un mass gainer. Si usted está obteniendo todas las calorías de su comida, no necesita un mass gainer. Un mass gainer lo que va a hacer es que le va a provocar estreñimiento, lo va a hacer sentir mal del estómago. Es muy probable que se sobrepase sus calorías y va a retener mucha grasa. Entonces, no es tan necesario. Si usted está comiendo bien, no es tan necesario. Pero si no está comiendo bien, pues ni modo, inclúyalo. Ok. Hay personas que me preguntan, ¿qué tal con un suplemento de carbohidrato? Hay unos suplementos de carbohidrato, que es carbohidrato en polvo, básicamente. El carbohidrato en polvo, chavos, si no está consumiendo suficiente arroz o pasta o pan o papa o camote X, pues podría utilizar un carbohidrato en polvo, siempre y cuando usted lleve control de las calorías que está consumiendo. Eso es lo más importante, nosotros tener el control. Ok. No meternos cosas a lo loco solamente porque queremos agrandar. Por otra parte, hay una creatina. Se me escapa el nombre, pero si mal no recuerdo, ¿cómo se llama? Celtec, parece que se llama. Esta creatina tiene mucha azúcar, chavos. O sea, yo entiendo que la creatina uno se la tiene que tomar con algo azucarado, porque es muy importante que nuestra insulina se dispare para que pueda ayudar a distribuir a esa creatina por nuestro cuerpo. Pero esta creatina que yo les estoy hablando, voy a buscar y por aquí les voy a dejar una foto. Es esta, aquí. Esta creatina, chavos, tiene demasiada azúcar. Es más que nada azúcar con creatina. Si ustedes no quieren tanto eso también, recuerden, queremos hacer un agrandamiento, pero una forma inteligente. Ok. Ahora, más adelante les voy a hacer un video de cuánto ustedes pueden aumentar. No piensen ustedes que va a aumentar 20 libras en un mes. No, no es así. Ni siquiera, aunque sea usted principiante, va a aumentar 20 libras al mes. Ok. Usted enfóquese en aumentar por probablemente tal vez una, dos libras al mes. Eso sería algo bueno. Dos o tres libras al mes de masa libre de grasa. No de líquido, no de todo lo demás, porque va a retener mucho líquido. No se emocione, porque está consumiendo bastante carbohidrato y el carbohidrato retiene 3.7 gramos de líquido por cada gramo de carbohidrato. Ok. Así que no se emocione tanto con eso. Ok. La forma de levantar se lo voy a dejar más adelante. Ahora, chavos, ustedes que están comenzando, que me están viendo y es por primera vez que ustedes se están metiendo al gimnasio. Vea. Háganse ustedes un favor. No se enfoquen tanto en levantar pesado. No es levantar el mundo. Si usted está comenzando y usted no conoce técnicas, su cuerpo no está acostumbrado a sus coyunturas, sus hombros, sus codos, sus rodillas. No está acostumbrado a tanto peso. Por favor, tómenlo suave. Aprenda primero técnica. Acostumbra su cuerpo. Aprenda técnica, técnica, técnica. Una vez ya usted tenga la técnica, obviamente con poco peso, una vez ya usted tenga la técnica, entonces usted puede avanzar en el peso. Pero mientras tanto, no es para nada recomendado. Ok. ¿Cómo estás? ¿Bien? Mientras tanto, el tipo que trae la comida. Mientras tanto, no es recomendado, chavos, que ustedes levanten muy pesado si no saben exactamente lo que están haciendo. Especialmente en los movimientos. Hay que ser muy cuidadosos porque si nos lastimamos ya no vamos a poder ver ningún tipo de cambio en nuestro cuerpo. Así que esa es mi recomendación. Como dije anteriormente, por aquí les dejo el enlace del video donde explico lo que tienen que comer. Esto fue Eli, su entrenador personal y Coach Nutricional. Chavos, suscríbase si le parece interesante. Y para seguir viendo más videos, suscríbase. Yo voy a tratar de compartir la mayor cantidad, la mayor información posible. Y obviamente, información con base, con fundamento. Para que usted vea buenos resultados. Sígame en Instagram. Me puede encontrar como MyCoachEli. Y nos vemos entonces más adelante. Bye, bye.